¿Cómo limpiar el sofá? El sofá es un mueble que no falta en ninguna casa. Lo usamos mucho para dormir, ver televisión, reuniones con familiares y amigos y otras personas. Y hay quienes lo utilizan también para comer. Generalmente, el sofá acostumbra a ser un elemento principal de la sala en la que se encuentra. Con lo que es muy importante su aspecto. No solo su limpieza para que no se vea sucio, sino también su olor, textura y color. Busca la garantía del sofá. Puede que en el lugar donde lo compraste, te lo limpien. Pero si no es así, tranquila. A continuación, en este video, te damos algunos consejos de cómo limpiar el sofá. Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Necesitarás 1. Trapo de algodón 2. Aspiradora 3. Limpiador especial según la tela del sofá Paso a seguir Número 1 El primer paso es sacarle el polvo del sofá. Para ello, tiene que pasar un trapo de algodón en las partes del sofá que sean de madera y en los rincones que están entre la tela del sofá y la madera. Después, tiene que pasar la aspiradora por el sofá en sus cojines y en los almohadones. Número 2 Averigua de qué tela está hecho el sofá. Busca con cuidado en todos los rincones del sofá hasta encontrar la etiqueta donde lo pongan. Generalmente, está debajo de los almohadones. Número 3 Cuando sepa el tipo de material o tela de tu sofá, debe de comprar el limpiador especial según la tela. Número 4 Una vez que tenga el limpiador especial, tiene que probarlo en un área pequeña y que no sea muy visible del sofá. La parte de atrás es un buen lugar. Así sabrás si el producto que has comprado daña o no el sofá. Número 5 Cuando hayas comparado que el producto es apto para tu sofá, aplícalo en todo el sofá. Tienes que aplicarle el líquido en todas las partes del sofá sin dejarte ningún rincón para evitar que salgan manchas. Número 6 Después, tiene que poner la distinta parte del sofá por separado en el sol para que se seque bien antes de volverla a montar y de utilizarle el sofá. Número 6 Gracias por ver el video.